Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de pu- Hola que tal a todos, bienvenidos de vuelta al canal, les hablo en peor, estamos de vuelta en un nuevo episodio de Castle Mania de The Core Chronicles Y bueno chicos, vamos a seguir en la aventura de nuestro amigo Efraín de Core Y vamos a hacer la misión de los campos de cacería porque es la última que me falta para entrar otra vez al castillo de Bilheim Y encabronarme otra vez porque el castillo es una mierda PD, tu mamá se baña con tenis, le he visto, te lo juro Bueno chicos, estoy bastante tranquilo Ahorita lo que estoy pidiendo en este episodio son likes chicos Den likes a todos mis videos, a todos los videos de Castle Mania de Tino, por favor Suscríbete al canal de Castle Mania de Tino si no lo has hecho Si no lo has hecho vas a ser gay y si lo eres pues vas a ser heterosexual Y si eres heterosexual o bisexual te vas a convertir en, no sé, en semen En una plasta homogénea toda sexualoide Esta música tan buena, joder Es que esa puta música es que me la pone como pinche y pata de perro envenenado ese lugar Pero bueno chicos, suscríbanse al canal de Castle Mania de Tino Culo el que no lo haga No tengo pruebas, me cago en la madre santo Órale Órale, órale Es cierto, tengo que estimar el Iron Crush Level 2 para violar jefes chicos Esta mierda es el puto violaperros Es el violajefes chicos No, no, no Me van a pegar, me van a pegar No Aquí está el Tiger, ¿verdad? Órale Tiger tus huevos Mis Tiger huevos en tus nalgas ¿A ti no tenía el dash ya? Cuando llegué a esa zona, no, verdad Que cabrones No jaló mi habilidad de esta, pero bueno No, no saltó, joder En el último segundo como que O no, no voy a saltar Voy a quedarme pensando, pero no voy a saltar Que cabrón, eh Me cabrona cuando haces el juego para mí Pero bueno, o sea, cosas que aprendes Joder, que puta caca, eh Lo había hecho bien, porque Jesús no me quiere Es porque soy feo, ¿verdad? Es porque soy moreno, ¿verdad? Porque todos los huesos me pegan Ahorita voy a hacer un pollo chicos Voy a hacer una polla, digo un pollo De, ¿cómo se llama? A la crema Que me encanta ese putísimo pollo chicos Es una cosa tan sencilla y tan deliciosa Cuando hago ejercicio la como mucho Porque, eh Como es mucha proteína Y aparte es mucho carbohidrato Me ayuda muchísimo a hacer ejercicio Pero una bestialidad chicos Me ayuda a hacer ejercicio esa mierda Pero bueno Como se prepara es súper fácil Agarras cebolla Y la cortas en cubitos chicos Pero en cubitos muy pequeños Después ya que la hayas cortado lo suficiente Agarras un sartén Y le echas media barra de mantequilla Media putísima barra Si quieres la barra entera Para que te mueras Pero, puta delicia chicos Putísima delicia En serio No hay que le hayas echado Eh Tu vida en mantequilla Tu vida en mantequilla Bueno, perdón Es que me distraje Si no me concentraba Y me iba a matar Le echas Toda tu La barra de mantequilla Pero entera Pero entera Así de que No mames Me acabo de cavar Toda la puta mantequilla Ya que le echas toda la barra El bestoboss Porque no le pude pegar ahí Este era el boss De aquí En serio Pero si What the fuck Me spameo en la cara Y estaba hablando de pollito Y me spameo tanto en la cara Que me quedé imbécil Me quedé anonadado Me quedé anonadado Joder ¿Qué estaba haciendo? Ya ni me acuerdo Bueno, ya podemos ir Al table del diablo Vamos al casillo Bombingen A abrir esa mierda Bueno, como les decía chicos Te da cuenta que agarras la mantequilla Se la pones al sartén Bien sabrosa Y le echas la cebollita Wix Luego agarras pollo Y lo cortas en cubitos Pero en cubitos muy pequeños Pero muy pequeñitos Así No tan chiquitos Pero grandecitos Te da cuenta Una cosa deliciosa Una pechuga Pechuga de pollo Queda más rico Ya que le hayas puesto Semen a lo loco O sea, la mantequilla Dejas freír un poquito Perdón, la cebolla Echas ya la carne El pollo Echas la carne del pollo En el sartén Con la mantequilla Y le echas pimienta Pero un buen de pimienta No de que Ay, le voy a echar una de pimienta No, un buen de pimienta Cabrón No se cuenta Que échale un buen puño Un buen puño No, no tanto Tampoco, no mames Depende de que tan picante Te guste O que tanto toleres El 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 sazón Porque, bueno El sazón no Los condimentos Porque a veces es muy fuerte Échale a tu gusto realmente Y sal Échale sal No se olvide de echarle sal Ya que hayas hecho eso Vas a agarrar una media crema Y una Y un ¿Cómo se llama? Un puré de tomate Un puré de tomate Esa madre es una bomba De carbohidratos Y de proteína Está muy bueno para hacer ejercicio Pero es una puta bomba Es para cuando haces ejercicio De dos horas Y dices Mamadísimo Me voy a poner De lo pesado Que es esa puta mierda Ya que hayas Hayas hecho eso Perdón Aygas Iba a decir Aygas Que voy a quedar como un pendejo No ahora no sé hablar Mamá no me dio educación primaria Al parecer Échale Y como les digo Ya cuando te cuenta Que el pollo empieza a freírse Te cuenta que tú El pollo Lo fríes Ahí tienes que estar moviendo O sea que agarra una consistencia Así crujiente Depende del gusto A tu gusto Pero de preferencia Que quede bien cocido el pollo Le echas El puré entero Y le echas La crema entera Joder Queda como su puta madre de rico Pero su putísima madre de rico Chicos Es una puta delicia ¿Te lo recomiendo? No te lo recomiendo Te lo Te lo exijo Que lo pruebes Porque es una puta Maravilla Chicos Es una delicia Una fucking delicia Pero luego Luego te paso bien el sazón Ahorita hablamos más al rato Me lo preguntan por Dios Que en peor Viene por lo del pollo Mira esa espada sexual Venía corriendo Te voy a violar Ese culo Que habrá acá abajo Que 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 Díganme Díganme Creo que está A la mejor El látigo Acá Abajo ¿Verdad? Te voy a bailar En la nochecita Estatuilla del águila Ah ya puedo hacer el dash aereo Joder Ahí está Joder Bueno yo me voy Voy a ir al Voy al mapa Y voy a ir al Arroje que está De mejorar El alien crush Chicos De una vez Ya que andamos por acá Pero te dejaste de matarte Mi hijo de puta Te pasaste muy fácil el boss Y estás tratando de alargar el vidrio ¿Qué crees? Te estoy viendo Puto No chicos Yo no hago eso Ese es el diablo Ay cabrón ¿Quieres tu cabeza? Pues ¿Qué crees? ¿Una vida? ¿En serio te regala una vida este perro? Bueno pues ya tenemos la vida Vamos a hablar con mi tío ¿Qué pedo padre? Ay se me escamearon los niños Se me escamearon los niños Del sótano Voy a bendecirte el culo Dios todo poderoso Bendice el ano de este hombre Gracias Gracias Corre Timmy Te voy a violar Pobre Timmy Se volvió monaguillo Y pasó lo inevitable No pude proteger su ano Dios Donde quieras que estés Perdóname por no proteger el culo de Timmy Bueno ahí está chicos Vamos de nueva cuenta Castillo de pesadillas Una noche larga te espera Sexual Termina sexual Termina sexual Te nalgueo Te nalgueo Te nalgueo Te nalgueo Te nalgueo Nalgueo Te voy a nalguear 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 ¡Muerte a todos! Puto sable. Me insertó el sable ese puto, ¿eh? Voy a agarrar mi quesito y a la mierda. ¿Qué cosa son esas? Puto tiger. Es que no me deja ni moverme. Órale. A tu casa, puerco. ¡Ah, era la muerte, es cierto! Esta haría de la muerte, es cierto. A ver, te ponen enemigos, ¿eh? Que me tanqueo esta mierda. Me vale pene. Con tal de no caerme, me lo tanqueo todo. Te espero arriba, vieja chota, ¿eh? Esta zona creo que me encabrone mucho varias veces. Así que debe estar jodida. Que me acuerde. Realmente a veces no me acuerdo, chicos, de qué estaba haciendo en el juego. Me acuerdo muy poco a las horas. ¡Oh, lighting, boys! ¡Oh, boys! Going to rape your ass. O sea, no, no. No, no. ¿Qué estás diciendo, güey? Vas a violar mi culo. Yo te vi. Me voy a hacer traición. ¡Órale! A su puta casa a todos. Me acaban de encajar la pichula y me acaban de quitar. Me van a matar, chicos. Me van a matar de una forma estupidísima. Si se dan cuenta, ya cambió el hacha algo mejor. Se nota que está mucho mejor el hacha esta. Lo malo es que me van a matar antes de llegar a casa. Ornament. Alguien mató a en peor en el abrevadero. ¡Galaquín me lleva! ¡Qué cabrones! Ah, se puede hacer así. ¡Qué cabrones! Me lo había pensado diferente. Es que este puto, ese puto de la izquierda, ese puto, no le voy a decir de otra más que puto, 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 putote, hey, masturbador crónico, hijo de perra, viola niños. Tu mamá no se baña bien, no se lava bien las nalgas. Ese folla a nalgas, ese folla a pepinos, ese me siento en una polla y espero ser violado. Tritón. Hizo trampa. Se quedó volando en el aire. Pero ¿cómo no va a volar en el aire? Se está diciendo que voló en el aire. Tú cállate, tú cállate. Tienes mis sentimientos, pero no me contradices. Bueno, así espero que el pepino pase. Ok, ya vi. Aquí. No está como puto, pero aquí. Ahora. Ese murciélago me hizo trampa. Es que yo voy a llevar el aire, chicos. Quiero ver el puto daño que hace el puto lighting cuando le da su gana. Ese pinchito, no mames, ese güey. No mames, me encajaron, papi. Me encajaron, ayúdenme. Y ahorita quiero ver Dexter. Me quedé muy picado el día de ayer viendo la serie Dexter. Te la recomiendo mucho si no la has visto. Trata de hombres en bikini, desnudos y manoseándose entre las nalgas. No me acordé de que fuera tan difícil esta parte. Creo que sí me la pasaba la primera. Ahora estoy batallando mucho. No sé por qué. Pero ya estás cansado. Es que llevo varios episodios grabados, chicos. No crean que este es el primer episodio que le grabé. Este episodio lo grabé. Llevo como cuatro episodios de este juego. Literal. No es broma. Me encanta mucho decir la palabra, literal. Tengo que dejar de usar tantas muletillas. Y no sé hablar, chicos. No sé hablar. Mi mamá nunca me enseñó. Mi mamá dijo que leer es para ricos. Y pues yo nunca aprendí a leer. Luego, en serio. Hay gente que se cree. Esa tontería de que realmente mi mamá nunca me enseñó a leer. O de que realmente nunca fui a la primaria o algo así, chicos. Es broma. Es una putísima broma. Es una bromish. Es que me irían bien gay. Te voy a penetrar el culo. Soy MIG, el busca pepinos. Maldito MIG, te odio. Te odio y te amo. No sé qué más pasa en mi corazón. Pero me veo muy indispuesto en amarte y respetarte, MIG. Ahí se trampa. Me vale peño. Ok. Spameamos lagartijas. Porque es más fácil spamear lagartijas que poner enemigos nuevos. Lagartijas spammer. The game. The game. The shitty game. Esto no me acuerdo si te matan de un insta-kill. Incolocable RGN de los enemigos. Ojalá MIG pueda dormir después de esto. Con el poder de Satán, yo invoco todos los seres oscuros que a MIG lo violen entre 14 hombres feos. No hombres guapos, feos. Por si les van esas mierdas que sean feos. Que no les gustan. Una vida. Ok. Vamos todo. Vamos de puta madre. Ahora falta que me maten acá arriba. Eso es Fox. Posiblemente lo que vaya a pasar. Buenas tardes. Vengo a la reunión de hombres feos. Puta madre. Me acabo de empinar yo solo. Aquí voy a usar el dash. Porque mucha gente en peor. Te lo están pasando en modo difícil. Sí. En mi cabeza sí. Porque el dash hubiera arreglado todo este pex. Pero se me olvidaba usar el dash cuando lo conseguí. Lo que hizo que toda la gente. Pero el peor. El dash. El dash. Y yo. What? Espérame. Estoy jugando tranquilo. El dash. El dash. Y yo. Cabrón. ¿Qué te pasa? El puto dash. Hasta luego. Hasta luego. Acabo. No hay bugs, eh. No hay bugs, eh. En un puto juego no hay bugs, eh. Cuando yo digo que hay un bug. No existe, eh. No, todos me dijeron que jugara a Castlevania Telecora Chronicles 2. Porque iba a disfrutarlo más. Porque así sí tiene el juego en... En modo sexy. No voy a decir nada. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Ahí está. No voy a decir nada porque lo único que hago es enojarme y tirar caca. Mix se merece a otra persona. Porque no lo puedo amar igual que antes. Ahí viene la Zagnal, chicos. Lo voy a matar a la primera esta vez. Porque la otra vez también ya sabía cómo matarlo. Pero me estuvieron estaviando. Que en peor. Que usas el pinche dash. Que mi mamá sabía jugar mejor este juego antes de que tú nacieras. Que mi tío me viola. Ah, no. Verdad, no. Eso no es peor. Eso no me lo digas. Ay, que se te pegó, ¿eh? Pero es que en peor no sabes jugar. O sea, yo jugaba mejor cuando tenía dos años. Y eso que me masturbaba en las tardes. O sea, que obviamente no tenía tiempo para jugar bien. Por eso no quiero usar el dash otra vez. Porque se mueren fácil los putos enemigos. Y me encanta comer viendo con las vistas. Donete. Vámonos. Has preguntado en el castillo. Se ha alcanzado el laberinto de las cortinas y el patio del castillo. Ojalá no te violen el culo. Por favor, en peor. Salva a los a todos. Bueno. Aquí está la mejora del látigo. Que el jardín... ¿Qué me pasó primero? ¿El jardín o el laberinto de cortinas? Yo creo que el laberinto de cortinas sería más rentable pasármelo. El jardín no me acuerdo de esta mierda. Pero está la mejora del látigo. Eso me gusta. Vamos para acá. Vamos para el jardín. Para que me violen. De todos modos quedan 10 minutos y... Una pena en tonos verdes. Ay, qué pena. Qué triste. Tu mamá se baña con tenis desde la mañana. Le piste a la hija puta. Aléjense de mí. Por favor, no me vayan a matar. Quiero vivir hasta el final del juego. Pero te están pasando a los enemigos muy rápido. Ya quiero acabar esta serie, chicos. Para serles sinceros. O sea, hasta la polla. Quiero guardarte Telecovery Chronicles 2. Ese sí le tengo ganas. Porque ese parece un Metrivenia. Mi papá igual a Metrivenia. Igual a amor. Igual a mí que en mía, ¿no? Te imaginas. Es peor como que cambiaste muy rápido al gusto, ¿eh? No, es que... Ante la duda, la amaste tú. No, verdad. Ay, no, no. Coge los corazones, coge los corazones. ¿Para qué sale la vieja loca? Ah, sí, para qué sale la vieja loca, verdad. A eso te mató. No te podía matar porque no quería. Esta zona creo que él también la odié mucho. Ahí está. Le reventé la puta cabeza a ese pinche viejo. A ver si le parece muy chistosito que le metan un putazo en la cabeza. Si esa zona la odié. Pero de cojones. No. Creo que acá estaba el látigo, ¿no? ¿Dónde estaba el látigo? ¿Estaba aquí? ¿En serio? Joder, pues gracias. ¿Estaba el látigo acá? Ah, sí, la araña, la araña, la macrañona. Está el látigo aquí. Sí, sí, sí. Sí, otra macraña. La pongo a una putiza con el arma que traigo, pero bueno. Es que te digo, este juego tiene un error muy grave en cuanto a la hitbox de los enemigos también. En cuanto con lo que se refiere al hacha. Porque el hacha mira lo que le quita. Te estoy pegando una macra putiza. Esta me va a matar, obviamente, porque no soy protegido de todo enemigo, pero te lo violas. De una u otra forma te lo violas. Tiene la rosa de hierro. Ya tengo lo mejor del látigo. Muy rico, nuda. Que venga con tu papi, tu salvador, tu dios pepino en peor. Alias, el que le gusta meterte el churro. Quiero, 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 ¿cómo se llama? Un pollito, pero no, no, no. No tengo para el pollo, güey. Consíguete tu vieja. Me van a matar antes de llegar con el pollito, eh. Porque me falta mucho por recorrer en estos jardines del diablo y no me estoy fijando en nada. Pues, bienvenido. Gastomania Telecordia Chronicles modo fácil, el hacha. Si weas Gastomania Telecordia Chronicles con el hacha, es el modo fácil. Porque le pegas a otro lado, me va a matar. Eso debe ser pollito, eh. No creo. Ya sabía, ya sabía. El modo fácil de Gastomania Telecordia Chronicles es pasarte con el putísimo... Es pasártelo con el hacha, chicos. Es súper fácil. El juego te pide, te lo exige que le rompas el culo. De lo fácil que se vuelve. Vamos por acá rapidito. No le pegó. ¿What? Qué tramposo eres, eh. Guarro. ¡Ay! Tu mamá se baña con tenis. Joder, aquí hay un montón de estatuas. Uf, la matamos. ¿Ese ojo ya estaba antes? Me acuerdo que hay cositas, pero no me acuerdo exactamente dónde, pero lo intento. ¡Una vida! Soy más fuerte ahora, chicos. Creo que mi pene está creciendo. ¡Muera! Puto. Puta calaca. Putísima calaca. ¡Oh, puta calaca! Ojalá violen a ese calaca. Ay, pero no tiene culo. Ojalá vuelva... Vuelva a ser humano y que cuando vuelva a ser humano venga un puto negrote y lo cruja. Pero que se venga adentro. Que diga... ¡Ah, me vengo! Pero de ese güey no se ha venido en dos semanas. Así, un güey no se ha venido en dos semanas. A ver. Estoy midiendo, estoy midiendo, chicos. Estoy midiendo. Estoy sacando... Estoy haciendo ecuas. Estaba haciendo ecuaciones en mi cabeza, pero las ecuaciones no funcionan. En la vida real. Solo sirve para presumir que estudiaste. Eso, mira eso. Es que me cago en la madre santa. ¡Oh! Hizo algo que no quería el personaje, pero vamos a decir que es parte del gameplay. ¡Órale! Joder, me cagan de matriz. Si se dan cuenta, no me quitaron vida, ¿eh? Miren la vida que tengo. Aprovecha el bug, papi, en peor. Ay, pues es cierto, ¿verdad? Que no seas pendejo, ¿verdad? Si papi, pues siempre te rompen la madre. Es momento que tú rompas el juego. ¡Puto Creepbox! ¡Es una mierda! Ahí está. Pixel Perfect. The Game. ¡Órale! No. ¡Me van a violar aquí! Ah, se vienen adentro de mí. No, por favor, hombres desnudos. Por favor, aquí no. Pincho juego puta, ¿eh? ¿Esto es Castlevania Legends o qué? Sí, pues, literalmente sí es Castlevania Legends. Tú cállate, güey. ¿Qué vas a saber? Yo llevo desde que tenía un año jugando Castlevania. Pues yo es desde que tenía dos años. Yo ya me hacía la paja viendo Castlevania. Es más, yo ya veía a Gentai de Castlevania. Antes de que tú te gustara Castlevania. Me ganó, güey. Me ganó ese güey. Me acaba de dejar todo, pendejo. Ese güey ojalá lo manoseen. Nosotros somos unos pendejos antes de su gran pobre sexualidad. Me va a quedar a uno, ¿verdad? De golpearlo. Sí, me va a quedar a uno de golpearlo. ¡Ahora! ¿Cómo le lloras, mijo? ¿Cómo le lloras? Las estatuas lloran sangre de ese meme. ¿Por qué eres tan vulgar? Porque el pueblo me enseñó a ser vulgar. ¿Qué es que haga? La jefa es la maestra. ¡Oh! ¡Puta madre! Te gustan los pepinos, ¿verdad? Pepinos. Pepinobainia. Es que me quiero mover. Me quiero mover dos centímetros y me spamean. ¡Pero mierda lo loco! ¡Pero mierda! ¡Es que mira la cantidad de porquería que te ponen en pantalla! ¡Mira esa puta mierda! ¿Y tú crees, guachín, que uno está contento y feliz de hacer eso? No, gracias. Mételo en el culo. Meteos en el ano todo esto. Porque esa es una puta dificultad de mierda. De artificial, artificial. Hay un pene peor. Es que yo le chupo el pene a mí y me gusta hacerle así en el culito. Y cuando se viene me encanta que me rellene como pavo. Así pues, papá. Pues adelante. A mí no me interesa que te violen. A mí si te quiere violar, adelante. A mí no me metas en esto. Por favor, que programen un puto juego bien. ¡Puta madre! Ven la hitbox de mierda y el puta física hecha con el culo. No está hecho con el culo. Bueno, con las nalgas. Pero no está hecho con el culo, ¿eh? Cuenta como bien, ¿no? A la madre, estoy yo en media hora, chicos. Joder, me voy a apurar. Momento sad. Momento sad cuando la calaca me pega. ¿Qué te dije, ves? Momento sad cuando la calaca sabe dónde pegarte. Bien hecho, ¿eh? La colisión de físicas con el puto escenario. ¡Oh, Jesús venido! Yo no puedo con esa mierda. La programó Paquito, que tiene dos años. Sé que lo violaron. Pobre Paquito. Él no quería que lo follaran por el culo. Pero así fue. Paquito lo disfrutó con su culo hasta alcanzarse. Hasta que murió de una enfermedad muy extraña. En 1999, cuando Castrolven existía como un juego no game. Es un pollo, culo. Es un pollo. Hasta las putas las pagan con pollos. Y a mí no me pagan nada. Ah, chico, bueno. Eat something. Eat something. Teniendo en cuenta cómo me pega esa mierda, pues gracias. No salto. Ah, saltó, pero hizo el double jump. Y se hace cuenta que hizo esto. Ay, 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 ya. A mí me cansé, güey. No, 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 no. No me pidas más. Deja que me rompan el culo. Pero no me pidas más. Es que lo tienen, pero medido. Es que me toca los huevos que lo tengan tan medido. Pero tan medido. Me toca los cojones. Pero me toca los cojonazos. Míralo. Es que cuando quiere llega. Cuando no... No, papi. Ahorita no. No es temporada para hacer double jump y hacer esto. Ahora no se pudo, eh. No, no se puede. Hoy no se va a poder, parece. Es el día del opuesto. No se va a poder. Háblenme por teléfono cuando se pueda. Bueno, tengo la jarra de sexualidad. Digo invisibilidad. Pero de aquí que suba esta mierda. Y que al fin llega hasta acá. Y se teletransporte a tu puta casa. Este güey te tiene una... Una bala esqueleto que dura seis años en pasar. Y cuando logra pasar, pues a la mierda. Se tardó cinco años y estás hasta la polla. Luego tenemos aquí a Visceral y su compañero sexo. Que me iba a estorbar, obviamente, cuando quería pasar. Porque es la única forma que conoce el juego. ¡Mátame! Ya estoy hasta la polla. Aparte ya se va a acabar este episodio, chicos. Ya avancé mucho. Avancé mucho en este playthrough. Sí, pero en peor no es trampas. Si no te lo pasas a la primera. Joder, pues. Si me pagas doscientos dólares. Me hago un playthrough de este juego en difícil sin morir. Pero doscientos morlacos. Doscientos dólares. Si te hago un gameplay, me lo hago... Me lo hago, ¿cómo se llama? Grabadito. Y te lo subo personalmente. Para que veas cómo te masturbas con en peor. ¿Cómo se lo pasa a la primera? Doscientos dólares. El carero ahora. ¿Por qué? Me están preguntando, ¿pero por qué cobras doscientos dólares? Porque me han doblado doscientos dólares por hacer un video. No sé por qué se volvió la medida estándar para pagarme para subir un juego. No sé por qué. No es como si yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo quiero que me pagues doscientos dólares. No, en ningún momento dije eso. Eso lo pasó con Eduardo y luego con... ¡Ah! Te cago en tu... Es que estoy muerto. Esos ojos que me tienen hasta la polla. Ah, chicos, me voy a dejar matar. Me voy a dejar matar a lo que sea, hasta la polla. Vamos a dejar aquí el episodio. Pude haber agarrado la vida ahí, pero no. Bueno, chicos, voy para el otro de este video. Ya saben, si te gustó el video, apoyarme con un like, chicos. Suscríbete al canal, suscríbete al canal, dale click a la campana para que te lleguen notificaciones cuando hago directo. Sígueme en Twitch. Hago directo todos los días, igual que en Facebook, todos los días a las once de la mañana. Voy a regresar al mapa para poder grabar, hacer el sabe-sabe. Me quedé en el jardín, me falta el laberinto de las cortinas, que creo que el laberinto de las cortinas me lo podría pasar en el siguiente episodio, pero depende cómo ande enérgico en el siguiente episodio, chicos. ¡Hasta pronto!